Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.